Vale, chicos, nuevo episodio. Lo estoy grabando, ¿eh? Vale, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Vale, aquí está el piloto y hay que escoltarle. Tenemos que escoltarle. Lleva un... ...borro de Navidad. Eh, Navidad, tío. He mirado una caja. ¡Ay, Dios mío! ¡Presente de Navidad! ¡De Navidad! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Joder, macho! ¡Qué genial eres! ¿Qué pasa? Tú lo abres y yo lo cojo. Trabajo en equipo. No, ¿qué le pasa a este pavo? ¡Mamé, ten, coño! Este es el mismo. ¡Mamé! ¡Joder! Eh, ya viene aquí la... ...la peña. No, te estás dando jota, ¿eh? Hombre... ...me... ...me da que bien no está, ¿eh? ¡Joder, no está bien! Se cae, ¡jeje! ¡Se cae, se cae! ¡Joder! ¡Se va a caer! ¡No es bueno! Oye, ¿qué es eso de arriba? ¿Por qué me lo marca? ¿Te ven? Eh, lo de arriba. Cháve, ¿tiene que se le va aquí? Sí, ya voy, ya voy... ¡No me lo marca! ¿Qué es eso, tío? Dispara No, eso no Lo de arriba Unas titulinas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí, era para tirar Se puede usar Bueno, se sabe el camino, ¿no? ¿O no? ¿O yo? ¿Qué pones no está disparando? No es el santo en el árbol Madre mía, disparo y continúa como si nada Ah, vale, dice ahora que... ¿Qué señal? Madre mía, me están jodiendo o qué Hay que lanzar unas vengalas ¿Nas vengalas? Sí, hacer una señal al helicóptero Joder No entiendo muy bien lo que hay que hacer, ¿eh? En la esquina superior izquierda te lo explica Hay que hacer una señal Ah, mira, mira, aquí está Ah, vale, vale Vale, pues ahora solo hay que esperar al helicóptero Espera al helicóptero y encuentran loot Hay que lootear ¿A ti también te aparece en inglés? Sí, claro Vale, vale Hay que lootear, no sé el qué ¿Qué tenemos? No Encuentra el loote Es verdad ¿Tenemos loot? Sí, es verdad También me pone que hay que buscar algo Pero no sé el qué ¿Cuál es el botín? Ah, el botín, es verdad, es verdad, claro ¿Puedo jugar contra Sonya hasta alpibia? Voy a poner... Sí, es verdad Voy a poner munición Voy a poner la munición Donde el árbol de Navidad, ¿va? A ver, ya está, recargar Ya, lo veo Tiro granada Mierda, tenía que haber dado el otro también Ahora, ya está ¿Dónde? Joder, viene aquí Entra hasta la cocina Ya, 75 metros dicen que hay esto Y... 17 metros 75 metros que hay Me acompaño, Mario Eh, está el helicóptero ahí Me llama el Power Voy Al borracho, ¿no? Sí, al borracho, al borracho Yo creo que habrá que ir para allá Ah, ya se, estoy moviendo Me voy a... Eh, va un poco lento Pero va... Está viniendo Eh, voy a utilizar el botiquí Porque está un poco esto mierda Y creo que vaya Ponga a volver Sí, quizás yo también debería Por eso Estoy bien, pero bueno Ya que no vamos a ver Seguramente no volvamos No Aún Ya está, le he dado, le he dado Venga, va Vente por la puerta ¿Dónde está el power? Es que hay un zonco en escudo Joder, la de peña que hay aquí Pero ¿qué les pasa, macho? Es Navidad, joder Es Navidad Madre mía Madre mía Está malo de los varios No te tires Joder, aquí la gente Se ha acumulado, eh Aquí la gente, ¿o qué? Joder También está Hasta allá Que si Todavía está Es así Un pé Entonces Chiff friend Un maestro F*** 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 He F*** F*** I*** F*** F*** Ya tengo uno en un árbol Pues joder, lo ha hecho bien No te digo Hay que llevar el helicóptero, ¿no? Sí Venga, levanta Ya está, ya llegamos Solo es eso, ¿no? Ya está, no hay nada más Creo que luego recoger Toda la cocaína que podamos Vale Ya está Ah, ese viejo Es un buen trabajo Ya está bien Si hay que exportar Algunos de mis paquets Vale Ahora sí que me ha freído Pero bien, tengo muy poca vida Es que se ha llenado aquí de gente Ya está apuntado a la cabeza Eh, ¿dónde están los paquetes? Vamos a ver si se puede ir por aquí Pero... Activa la señal del helicóptero con algo Con bengalas, ¿no? Necesitamos activar otra bengala, ¿no? Sí, sí, pero cuando consigamos los paquetes ¿Qué paquetes? Los que están iluminados, supongo Ah, mira Eh... ¿Activo la bengala o espero? Eh... Ah, bien, activo la bengala, yo qué sé Si no, encontramos los paquetes Ya está, le he activado Hombre, podemos buscar los paquetes mientras... Eh... Otro regalo de cumpleaños O de navidad A ver, a ver Ah, me están disparando, Mario Ya lo cojo, ya lo cojo Ya lo cojo yo, tranquilo, el dinero Es un regalo, trampa Hostia, es verdad, me han freído Al lado de... ¿Quién me está ayudando, tío? Ah, el pavo, ¿viste? Ah, mira, aquí tenemos pocaína Podemos montar una petita Vamos Va, eh... Tenemos que esperar, ¿no? Ya está Hay otro paquete por ahí al fondo, eh ¿Dónde? Ah, si es verdad Joder, si se indica No sé... Hay que pasar por el árbol ¿Qué? ¿Qué? Ah, y yo paso Ah, y yo paso Sí, a ver, si igual es que has cortado al otro lado Para ir a... Para el helicóptero Joder, casi me caigo, me caigo en la puta Joder Joder, cuantos... Joder, no llego, ya no llego, eh Voy, 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 manio Hay otros dos, ¿no? Ponte a cubierto en los árboles Eso vamos A ver si intento ¿Qué es esto, tío? ¿Pero esto es un muñeco? A mí no hay nada Es un muñeco Hay que ir a esta Perdón Aquí... Joder Que el helicóptero está al otro lado, macho Hombre, ya Lo suponía que no iba a estar el minutito, eh Ya hay que cuidar cocaína Joder No, 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 no Estoy disparando, estoy en el suelo, tío Ahí, 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 me están ayudando ya ¿Qué pasa? Ah, estás en el suelo Vuelve allá Me han copado Hay otro pegado derecho del... Joder, si es que hay un montón, tío Oye, Alix Pequeno humano Hay otro... ¿Tienes contra el torero del galo ahí en frente, eh? Ya, ya lo sé, estoy aquí Es que estoy... Es que intento que... No me maten, primero No, tío ¿Me han tirado? No, que me he quedado... Sí, me han tirado ahora Ahora sí Pero me había quedado... Me había quedado sin munición Los compañeros se ponen en medio, la mano de los palos Es verdad ¿Dónde están? Ya estoy... Ya estoy levantado Pues también me ha cuidado Si le des una granada, por Dios... Eso he hecho, ya lo he hecho ¡No! Ya está, joder, tío ¿Dónde está? ¿El regalo de la vida? ¿Lo has cogido ya? Sí, ha habido un osito Ah, vale Y eso no da dinero ni nada, ¿no? No tengo ni idea No lo he cogido, ni molestado Vámonos de aquí Vámonos de aquí, cojones Que no te están viendo ¡No! ¡Jona! Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ya está, estoy... Estoy en prisión, ¿eh? Que no te tumben ¡Fu! Que no te tumben Que estoy en prisión Este es todo el tiempo Quiere activar ahora El super player Lo despojones Vale, pero que no te tumben Que no te tumben Joder, tío Va, yo comento... Que vayamos por... Que vayamos por... Que tengas que le des por culo Hay munición ahí, por si necesitas Bueno, en principio... Bueno, que no, pero bueno Ahí estamos Nada, pillo Yo creo que cuando aparezca Apareceré ya con toda munición, ¿no? No sé No tengo ni idea No tengo ni idea Si no es así estoy jodido A ver... Cuanto rato hay que esperar Más o menos para el helicóptero No tengo ni idea Y detrás tuyo también te están disparando Ya, ahí detrás tuya Detrás de las rejas Detrás tuya, detrás tuya, detrás tuya Detrás tuya Ahí, bien Ahí... No, de verdad De detrás tuya De verdad, detrás tuya No, ahí no No, ahí no ¿Qué te hace? No sé por qué digo detrás tuya Es que están en todos los lados, en verdad O sea es decir si es inteligente o no está para ya podemos escapar pero tú no lo has salido no yo aún no he salido pero podemos escapar ahora vamos y ahora ya bueno era de esperar para que yo cúbre muy mal, no me cubres vamos, vamos, llega, llega, que ya me llegamos, que estoy aquí ya en serio, justo ahí te me he arrestado, tío en serio pero justo es malo de la sola pues que dices, si no estaba en el este, estaba cogiendo tu bolsa que no me iba sin ti, que estaba cogiendo la bolsa estaba cogiendo la bolsa que te habían arrestado y había dejado la bolsa de cocaína ahí y había ido a recogerla y ya está, pero no, no, no ha pasado pues nada, macho, nos hemos pegado una paliza para nada hombre, yo sí, tengo dinero, me han dado ¿a ti nada? 8.000 pavos 8.000, bueno si cada mierda que necesitas con frase cuesta 100.000 pues yo que sé, tío, algo es algo no nos podemos quejar de 8.000 pavos ¿qué es esto? ah, material, piña ¿qué es esto? es un poco caloral complicación para la 523 bueno, no ha estado nada mal, ha sido un éxito, al fin y al cabo, lo hemos conseguido lo hemos conseguido, muy poco dinero ahora hay que repetirlo en otra canción muy poco dinero, pero lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido lo hemos conseguido